Esperemos que estas propuestas de inversión en la cuenca austral signifiquen, como lo decía recién el Ministro de la Producción, puestos de trabajo y reactivación de la economía de la provincia. Así que muy contento, muy satisfecho con el proceso solicitatorio, lo dije recién, creo que ha sido un proceso impecable, que no ha merecido objeciones de las operadoras, se han presentado operadoras muy importantes de la Argentina, como Cipetrol, CGC e YPF, así que creemos que dentro de poco vamos a poder adjudicar y se va a poder reactivar una industria que está necesitando urgente una reactivación. ¿Es para celebrar una licitación así, digo, la apertura de estos sobres, teniendo en cuenta los despidos en este sector, en todos los puntos del país? No, lo que estamos nosotros es tratando de que justamente se revierta eso. Logramos con mucho esfuerzo revertir 400 despidos hace un mes de San Antonio, que es una empresa de servicios de YPF. Ahora estamos viendo con preocupación que Sinopec está, por lo menos a nosotros, nos ha mandado mensajes a través de los medios en cuanto a la posibilidad de desinvertir en la provincia de Santa Cruz. Por eso le hemos pedido reuniones que comienzan el día de mañana, seguramente van a continuar con la presencia, según lo que me indicó la gobernadora mía la semana que viene. Pero bueno, lo único que nosotros estamos pidiendo es justamente eso, que se conservan los trabajos de la gente, que ya hemos perdido mucho y no podemos perder más. Vicegobernador, desde lo que tiene que ver con la actualidad provincial, se solucionó ayer el conflicto con los jubilados, el sector docente todavía no hay avances, ¿cómo ve todos estos temas? No, con mucha preocupación. Ojalá ya, ojalá se siga, yo lo que creo es que hay que seguir discutiendo con los chicos en las aulas, me parece que ya es momento de discutir con los chicos en las aulas, después que hagan lo que quieran, que hagan barcos, que junten firmas, digamos, yo lo tengo, no tenemos problema, que hagan las presentaciones que quieran, para eso están los mecanismos constitucionales, siempre y cuando no vuelvan a destruir la Cámara de Diputados como el año pasado, el 23 de junio, pero que la verdad que siempre y cuando se pueda volver a dialogar dando clases, me parece bien. El tiempo que están armando un barquito, podrían estar dando clases a los chicos, me parece que sería mucho más importante, creo.